Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ana Milena, ¿tú con quién estás en tu grupo? Ana Milena, ¿me escuchas? Profesor, ¿me escuchas? Sí. ¿Tú con quién estás en el tema de hoy? ¿Cuál es tu nombre? Con Sara Ojeda y Karol Bello. ¿Ya no han llegado? No, creo que ya se están conectando. Roger Santos. ¿Está con Wilber Montoya? Wilber, buenas noches. Hola, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias. ¿Dónde están sus compañeros? Bueno, allá vio a Manuel. Sí, profesor. Sí, señor. Roger, me acabo de escribir. Ya se está conectando, entonces ya... Bueno, ok. Ya, un momentico, ya está. Carolina Leira, Carolina Cruz y Lady Hernández. Ninguna de ellas está. Paola Bermúdez, Nancy Tapie y Jerry Lissette López. Paola Bermúdez, ¿me escuchas? Sí. Paola, no sé si me estás escuchando, Paola. Paola, ¿me estás escuchando? Si no es así, escríbeme un mensaje por el chat de Zoom, por favor. Porque no veo a ninguna de tus compañeros, no veo ni a Nancy Tapie y tampoco a Lissette López. Ah, bueno, Jerry, Lissette López. Buenas noches, Jerry. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tú estás con Paula y con Nancy. Sí, señor. Porque es que Paula no me escucha. Para que estén listas, ahorita, para su presentación, por favor. Ana Milena Torres, buenas noches. Hola, profe. Hola, Sara Ojeda. No la veo. ¿Qué sabes de tu compañera Ana Milena? Ya se están conectando, profe. Bueno, con Carol Bello. Alexandra Ruiz. Buenas noches, Alexandra. Hola, profe. Buenas noches. Su compañera Leandra y Jana. ¿Qué sabes de ellas? Jana. Jana tiene. Lea está conectada. Jana tiene un pequeño problema de internet. Entonces se va a conectar desde el celular. Hola, Leandra. Buenas noches. Y tenemos al grupo de Valery López. Y Sebastián Tapiero. A ninguno de los dos los veo. Alexandra, ¿tú te podrías, por favor, comunicar con Valery? ¿Le mandas un mensaje? Alexandra, por favor. Claro que sí, profe. No, 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 no. Gracias. Gracias. Hay personas que no subieron el parcial y pues por eso yo les doy tiempo para que lo, yo les dije a ustedes, yo les doy un tiempo adecuado, no solamente de un día, yo les doy de dos a tres días para que lo sube. Es imposible que se quede el internet, que se queden sin internet en toda Bogotá, ¿no? Y todo ese tiempo. Entonces, pues eso ya es cuestión de que lo dejaron para lo último, porque pues ya les digo, yo les doy un buen tiempo para que lo suban. Sea en la casa de ustedes, sea en la, en algún café internet por ahí cerca o en su trabajo, pero había varias opciones. Muchas gracias, señorita. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya está conectada Valery López, falta Sebastián. Hola Valery, buenas noches. Buenas noches, profesor. Tu compañero, Sebastián. Pues yo hablé con Elena a las de la tarde, pero ahorita no me ha respondido. Le he escrito bastante, perdón, y no me ha respondido. Bueno, tú tienes tu presentación, ¿no? Eh, sí, yo tengo representación, profesor. Bueno, ok. Eh, Sara Ojeda. Hola, Sara. Hola, profesor, buenas noches. Carol Bello, ¿dónde anda Carol? ¿Sabes algo de ella, Sara? Profe, se está conectando, se lleva conectándose hace un momento por el link, como que no, está como lento el internet, pero ya se está conectando hace ratito, solamente que todavía no ha podido. Pero está ahí a punto. Ok, listo. Ya está Roger. Sí, dime. Sí, Alexandra, dime. Acabé de hablar con Sebastián, el que ya está llegando a la casa y ya se une a la reunión. Listo, gracias, señorita. Bueno, el grupo de Roger, Manuel y Wilber, vamos a comenzar con ustedes. Necesito que me colaboran ustedes tres, por favor, para una, para que trabajen un artículo para mañana. Eh, perdón, eh, yo ahorita les voy a subir a ustedes, eh, en la sesión once, un artículo que se llama propuesta y plan de trabajo de un programa de capacitación en una, perdón, en una universidad. Entonces, eh, lo voy a colgar ahorita, más tarde, eh, en la plataforma, para que ustedes, Roger, Manuel y Wilber, eh, lo trabajen para mañana, para que lo socialicen mañana y para que hagan una, una descripción de lo que nos estaba diciendo ese artículo. Bueno, yo ahorita se lo subo a ustedes, eh, y mañana les estaré diciendo, les estaré diciendo de, para otro grupo de personas que me colaboren para, eh, la sesión del miércoles. Yo se los voy subiendo para que ustedes lo tengan listo. Igual yo creo que lo voy a tener listo, bueno, para el grupo de Roger, Manuel y Wilber, si lo, lo voy a hacer ahorita, una vez terminemos clase. Pero, eh, ya para los otros grupos, mañana los subiré. Pero les voy a avisando contigo, no se preocupen. Por lo menos el de Roger, Manuel y Wilber, si ya ahorita se los coló. Bueno, muchachos. Eh, vamos a comenzar con el grupo de Alexandra Ruiz, Jana y Leandra. Entonces, vamos a comenzar con ustedes. Ya les di la, la oportunidad para que compartan su pantalla. Entonces, bien puedan comenzar, señorita, por favor. Alexandra, Jana y Leandra. Listo, profe, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señorita. Bueno, buenas noches a todos. Eh, a nosotros, pues, nosotros escogimos la, eh, cultura de seguros Bolívar. Entonces, pues, vamos a hablar un poquito de la historia. Regálenme un segundo. Qué pena con ustedes. Bueno, eh, bueno. En la historia, el seguros Bolívar fue fundada en 1939 por el señor Enrique Cortés. Eh, perdón, en 19, sí, en 1939. Eh, eh, al principio la compañía se especializaba en seguros de vida, pero esta Ruiz con el tiempo fue cambiando y fue ampliando su portafolio para cubrir, eh, una gran, eh, cantidad de productos. En 1947 nació la, la sociedad de capitalización y ahorro Bolívar, en la cual también se unió al Banco de Vivienda, eh, con el señor Carlos Lleras Restrepo. En 1952, el sector asegurador en Colombia comenzó a consolidarse un poco más. De esa manera, eh, el grupo Bolívar buscó ampliar sus negocios y, eh, uno de los sectores en el que tuvo más auge fue en el sector de, eh, la construcción. Digamos que para el seguros Bolívar, en el año de la crisis económica, en, en la década de los noventa, finales del noventa, eh, eh, digamos que ellos, ellos salieron bien librados con el Banco de Vivienda en esta, de esta crisis. A fin, perdón, en la, sí, en el, en mil novecientos ochenta y dos, en la, a finales de la década de los noventa, también, o la sombra de lo que había sido la crisis económica, volvió a afectar un poco como a diferentes empresas, y, eh, de esta, seguros Bolívar salió bien librado. La visión de seguros Bolívar es generar el valor a los clientes, a la comunidad, a la comunidad de inversionistas, a través de un equipo humano, íntegro, comprometido, amigable, y siempre dispuesto a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos viven en capacitaciones constantes. La visión de seguros Bolívar, ellos están comprometidos con brindar una oferta de valor centralizada hacia los clientes, que sea amigable, sencilla, sobre todo confiable, y que sea una acción oportuna. Un concepto padroso de la marca es un hito para apoyar los procesos de transformación, y nos permite asumir nuevos retos estratégicos. Ellos se viven actualizando cada vez que el mercado se actualiza, cada vez que hay una acción, ellos viven actualizándose, cada vez que hay una implementación nueva, ellos viven actualizándose, y eso lo implementan en su cultura. Vamos con los principios y valores. Uno de esos principios, y que más resalta la cultura Bolívar, es la disciplina. Cumplen con los acuerdos y compromisos que adquieren con las entidades, con cada persona que se afilia con ellos. Trabajan de manera constante y con perseverancia para alcanzar las metas y los objetivos que son propuestos ante la compañía. Son confiables, debido a que marcan una diferencia con su disciplina, les gusta trabajar con entusiasmo, alegría y buen humor. Siempre son unas personas positivas, optimistas, alegres, y sobre todo, lo implementan en los tiempos más difíciles y de crisis. Buscan disponibilidad para afrontar nuevos retos. Dicen que la risa es un mejor aliado, entonces ellos implementan muchas estrategias en donde sus empleados tengan momentos de deseparcimiento para poder enfocar ese entusiasmo y contagiar a todos sus empleados con él. Le deseo la palabra a mis compañeras. Listo. Otro de los principios y valores que tiene Seguros Bolívar es la equidad. Se caracterizan por ser justos y porque sus decisiones se rigen bajo responsabilidad e imparcial para que haya concordancia con los méritos y derechos de los deberes de las personas. Y la principal guía es la conciencia y la satisfacción de hacerlo correcto. Y por último tenemos la honestidad, que son correctas, veraces y transparentes en todas las acciones e interacciones que tienen cada uno de ellos. Y se caracterizan por tener integridad y carácter. Basados en esto, nos hacemos la pregunta de por qué es importante capacitar. Entonces descubrimos que en el programa de capacitación, inducción y reinducción, va a aplicar a todas las personas que hacen parte y desarrollan trabajos dentro de esta compañía, ya sean funcionarios, contratistas o subcontratistas. ¿Para qué? Para lograr que las personas se adapten y puedan identificar y aplicar las políticas de la organización. ¿Cuál es el propósito? Mantener los estándares de calidad en el trabajo y los servicios que presta. Y asimismo crear una conciencia en la seguridad y salud en el trabajo para poder formar y conservar trabajadores eficientes, motivados y competitivos. Nosotros utilizamos una herramienta para identificar las falencias de capacitación en cada uno de los trabajadores de seguros Bolívar. Esta fue nuestra herramienta, que es una encuesta. No se ve muy bien porque en la presentación, para añadirla, nos tocó así, se ve súper chiquito. Pero básicamente hay preguntas que tratan como cuál es la relación con sus compañeros, si es excelente, buena o regular, cómo es la comunicación con los jefes. Hay otra que dice que si se siente a gusto con el lugar de trabajo, qué factor considera más importante, si es el sueldo del cliente o cumplir con sus responsabilidades. Y así son 19 preguntas en nuestra encuesta. Y a partir de allí descubrimos una falencia en el personal antiguo. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Nivelar los conocimientos tanto en el personal nuevo como en el antiguo. Entonces, se busca hacer una inducción y una reinducción. La inducción será principalmente para el personal nuevo y la reinducción en seguridad y salud en el trabajo será ya para el personal antiguo. ¿Quién me colabora con la siguiente Alexa, por favor? Gracias. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar actividades de capacitación, como lo decía, de inducción y reinducción, acordes con los programas del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Pues, ¿qué se busca con esto? Fortalecer las capacidades de cada uno de ellos, sus conocimientos y sus actitudes, ya sea de los empleados directos o de los contratistas. Y tenemos como objetivo específico, facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la organización y a su puesto de trabajo. Se le debe de suministrar toda la información que lleva las características y las dimensiones de la empresa y se hace con un trabajo de alto rendimiento en todas las dimensiones. Esto traerá consigo eficiencia y eficacia, el amor y el sentido de pertenencia por el trabajo y la satisfacción de compartir con otros el desarrollo organizacional, que sea como el propósito común, el lograr los objetivos de la compañía. Entonces, con esto buscamos cómo nivelar los conocimientos de todas las personas que trabajan en Seguros Bolívar. Y le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la etapa de inducción, estamos hablando de la inducción corporativa, donde vamos a hablar sobre los valores, nuestra visión histórica, la misión, la visión, nuestros objetivos como empresa, cuáles son nuestras políticas, nuestras normas, qué estructura organizacional estábamos manejando y qué actividades de un bienestar manejamos. Adicional, pues, el tipo de afilaciones que manejamos a nuestra seguridad social y el reglamento interno del trabajo. En esto también les hablamos de las condiciones de trabajo, donde les vamos a hablar sobre nuestro horario, los horarios que tienen de break, de almuerzo, de pausas activas, los periodos que van a manejar de descanso, las políticas y requerimientos de tiempos extra, los días de pago y los procedimientos para recibir el pago. Adicional, vamos a hablar de los requerimientos para la conservación del empleo. Así vamos a hablar sobre el cumplimiento de las responsabilidades, la asistencia, la puntualidad, la conducta y de qué manera se debe hacer uso de ese informe. Entonces, ¿de qué manera nosotros les generamos la instrucción al sistema de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, es importante realizarla a todo el personal que se vincule a la compañía, ¿sí? Tanto nuestros contratistas como subcontratistas, antes de iniciar las labores y de esta manera vamos a enfocar los riesgos inherentes a la labor. Entonces, aquí les vamos a hablar del reglamento de higiene, de la seguridad industrial, de la política de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención del no alcohol, del tabaquismo, de drogas, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de los peligros que se manejan en la labor que van a manejar, los métodos con los cuales vamos a ayudar a prevenir esos accidentes de trabajo y esas enfermedades. Les vamos a hablar sobre las funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, el Comité de Convivencia, como ustedes lo conocen como el COPAC. Les vamos a hablar de nuestro plan de emergencias, las tareas críticas que se manejan en su labor, los elementos de protección personal, de qué manera deben hacer uso, limpieza, de qué manera se les va a hacer el cambio de estos, de qué manera deben realizar su trabajo seguro, cómo hacerlo. Les vamos a dar las indicaciones de orden y aseo del área, les vamos a indicar de qué manera deben hacer el reporte de accidentes e incidentes de trabajo y entre otros, de acuerdo a las características y peligros de la organización. Entonces, cuando hablamos de nuestra planeación del programa de capacitación, hablamos de que este va a estar integrado por varias personas. Entonces, va a estar integrado el responsable de seguridad y salud en el trabajo, va a tener un apoyo del COPAC, jefes supervisores. En esto, ¿qué vamos a lograr? Vamos a definir qué actividades se van a manejar de capacitación, qué vamos a programar, vamos a pasar un itinerario, de lo cual la gerencia nos va a aprobar en el periodo de un año y de qué manera se va a trabajar ese plan de capacitación. Entonces, ¿hay qué parámetros vamos a tener en cuenta? ¿Qué temas vamos a dictar? ¿Qué tipo de capacitación va a ser? ¿Qué objetivo va a tener esa capacitación? ¿Quién va a dictarla? ¿Cuándo se va a dictar? ¿Cuántas horas van a tener esa capacitación? ¿Cuántos trabajadores vamos a empezar a manejar durante esas capacitaciones? Y claramente, ¿con qué objeto lo vamos a hacer? Entonces, a la hora de realizar la ejecución, entonces, nuestro responsable de capacitación puede ser interno o externo. Este, pues, nos va a presentar el contenido de la capacitación y, asimismo, pues, el encargado de seguridad y salud laboral va a validar su contenido y va a validar que sea apropiado al tema. Así, pues, los asistentes a la capacitación deben tener un registro en un formato de lista en la cual, pues, vamos a tener como evidencia quiénes asistieron y quiénes a esta capacitación para, asimismo, hacer un seguimiento y validar qué falencias estamos teniendo. Entonces, como les dije anteriormente, se va a manejar un seguimiento donde vamos a desarrollar varias oportunidades con el fin de mejorar diferentes factores relevantes presentados durante la capacitación. ¿De qué manera nosotros podemos identificar que nuestros empleados les haya quedado clara en la capacitación por el medio de la evaluación? Cuando nuestra persona, nuestro asistente, no aprueba la evaluación, ¿sí? De los rangos de evaluación que es de 70, superior a 70, la aprobó, interior a 70, pues, la reprobó. Dando esto, pues, si reprobó, nosotros debemos generar una retroalimentación, ¿sí? De esta evaluación, preguntar si fue claro, si no fue claro y qué vacíos tiene para claramente que se genere una ejecución correcta de esta capacitación. Entonces, dado esto, como les habían indicado mis compañeras, nosotros evidenciamos, pues, que se habían tenido estas falencias y, dado esto, pues, decidimos realizar una capacitación de reinducción e inducción para nuestros nuevos personas. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si quieres devolverte, Hanna, por favor, no retire la presentación, por favor. Bueno, devuélvete un poco, yo te digo en dónde paras. No, dale, dale, devuélvete acá. Acá, espérate, ahí, un poco ahí. Bueno, ustedes mencionaron como dos flancos de capacitación o de inducción, porque ustedes detectaron, pues, como una falencia en el personal antiguo. Lo que no tengo claro es, esas falencias fue en qué parte, si lo que tiene que ver con el compromiso con su, con la empresa, con su trabajo, o las fallas son en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esa es una pregunta. Segundo, en esta parte, en esta parte que ustedes hablan del desarrollo organizacional y de generar un poco de identidad con la empresa, como el amor por el trabajo que ustedes lo mencionan, digamos que eso sería, pues, otro tema importante para la capacitación. o para la inducción. Pero, pues, ustedes dicen que van a nivelar el conocimiento de los antiguos como los nuevos. Entonces, ahí va la otra pregunta con respecto a cómo, cómo hacen ustedes o cómo pensarían hacer ustedes para desarrollar como ese sentido de pertenencia en las personas nuevas. Si estamos hablando de nivelar, pues, como esa parte del bienestar organizacional. Entonces, yo pienso que... Pasa la siguiente diapositiva, por favor. Acá. Acá, mire que hay mucho por capacitar, o por hacer inducción, ¿sí? Varios de esos temas hay que trabajarlos. Entonces, me parece que para la siguiente presentación que ustedes deben de realizar, como para su segundo parcial, tienen que escoger una o dos de estas temáticas para poder desglosar cómo van a ustedes a generar una capacitación, por ejemplo, en plan de emergencia. O, por ejemplo, procedimientos de trabajo seguro. O sea, digamos que esos dos temas los tienen que puntualizar mucho más para poder realizar la capacitación. y ahí es cuando ustedes deben utilizar pues las estrategias educativas para que se genere la relación enseñanza-aprendizaje en cuanto a logística, en cuanto al material audiovisual, en cuanto a esas personas que van a correr con esta capacitación e instrucción. pero porque así como lo están planteando, pues hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, necesitamos escoger de acuerdo a lo que ustedes detectaron, cuáles son las falencias y entonces escoger dos de estas dos de estas temáticas o algunas de estas temáticas para que ustedes pues digan ¿cómo manejarían ustedes el plan de emergencia? ¿Cómo los van a manejar? ¿Cómo van a manejar ustedes el procedimiento del trabajo seguro? ¿Cómo van a hacer estas estrategias educativas para los participantes de la inducción o de la reinducción? Entonces, esos eran los comentarios y pues como preguntas que yo tenía. ¿Qué hacerles? Claro, y para darte respuesta a las preguntas, entonces, cuando tú nos preguntabas de qué manera vamos a generar la inducción y la reinducción, entonces, la inducción nosotros la vamos a dar claramente dividida a nuestro personal antiguo y nuestro personal nuevo porque el personal antiguo no tiene las mismas falencias que nuestro personal antiguo, ¿cierto? Entonces, para personal nuevo va a ser todo el tema de inducción donde vamos a hablar misión, visión, objetivos y todos nuestros temas de la empresa para que ellos lo tengan claro y claramente pues que me den un amor por la compañía. Y ya por parte de reinducción lo vamos a manejar con nuestro personal antiguo, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo donde les vamos a recordar porque encontramos falencias del reglamento de ingeniería y seguridad, de la política de seguridad y salud en el trabajo, del plan de emergencia y demás. Y entonces, no sé si respondí. Sí, listo, perfecto, claro que sí, Hala. De hecho, entonces sí es importante que para las personas nuevas en la empresa entonces se diseñe pues esa inducción en donde ustedes van a detallar muy bien cómo van a hacer, cómo van a generar en ellos pues como ese conocimiento, qué estrategias ustedes van a utilizar para llegar a ellos y que pues que captemos la atención y que generemos o que empecemos a generar en ellos un sentido de pertenencia por lo menos conociendo lo que tiene que ver con la misión, la visión, valores que tiene la empresa. ¿No? Pienso yo que más que teoría hay que hablarlo de una manera mucho más convivencias con casos mismos de la, de la, de los trabajadores antiguos en la empresa. Lo digo yo como, como sugerente y como les decía con los, con la, con el personal antiguo sí también generar como, como ese cronograma de actividades que se debe tener para el cumplimiento de, eh, el manejo de, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ah, bueno, y pues lógicamente pues tienen que una vez realizada la inducción o la re, o la re, la reinducción pues hay que hacer como una, como el formato de, de la, de la evaluación. Porque lo que ustedes hicieron es un formato que tiene que ver con, con la, pues como la, con la vivencia en la empresa, como, como se siente y a partir de allí ustedes van a hacer una capacitación con la inducción y la reinducción, ¿sí? Pero hay que evaluar después de que hacen ustedes la aplicación de la inducción y la reinducción, tienen que evaluar entonces lo que ustedes trabajaron. eso sería lo que tendrían que, que agregar a su, a su próxima presentación, que me gustó mucho, pues estuvo muy concreta y pues se vio muy clara la, la, la actividad, muy claro los objetivos y, y bien, muy bien porque abordaron muchas cosas importantes que eran necesarias. Señorita, gracias, pueden retirar su presentación. Gracias, muy pronto. Muy bien, señorita. Gracias, profesor. Bueno, sigamos con Carolina Neira. No, esperen, hagamos una cosa, voy a afinar, a finalizar acá, este primer corte y ya lo volvemos a conectar para comenzar con Carolina Neira, Carolina Cruz y Lady Hernández, para que estén listas, por favor, señorita. ¿Listo? Entonces, es que ya nos quedan tres minutos, un poco más de tres minutos, entonces, pues ya nos cortaríamos allí. Entonces, permítanme, ingresamos ahorita en un minuto. Ya nos vemos.